Comenzamos viendo a Li Yu tomando y celebrando con varios amigos. Al regresar a casa estaba muy borracho, por lo cual comienza a enviarle mensajes a su ex novia. En la mañana es despertado por la alarma, mostrándonos que su apartamento está hecho un desastre. Al salir se topa con un viejo amigo, este le cuenta que se casó y tiene dos hijos, pero al preguntarle por su situación nuestro prota se limita a decirle que su boda se canceló. Afuera de su trabajo una chica discute con su novio y molesta termina su relación, ya que le había sido infiel. El chico trata de convencerla, pero ella le deja claro que todo terminó y al entrar ambos se quedan mirando. Adentro su jefe le presenta a la chica llamada Yeon, esta será su nueva compañera de proyectos, por lo cual se saludan cordialmente. Estando a solas hablan de los proyectos pendientes que ella deberá terminar y personalmente se conocen un poco, dándose cuenta de que tienen la misma edad. Esa noche trabaja en los proyectos, al tener una duda trata de localizarlo, pero él no le contesta. Le pregunta a otra compañera sobre su paradero, esta le dice que lo más seguro es que debe estar tomando, ya que lo hace constantemente. Como era tarde decide irse a casa, al llegar encuentra su departamento hecho un desastre. Molesta y llama a su ex novio, ya que al revisar las cámaras lo descubrió. Este se porta arrogante y trata de ofenderla, pero ella lo amenaza con denunciarlo si la sigue molestando. En la mañana nuevamente despierta de su borrachera, encontrando un gato el cual no sabe de dónde salió. Lo persiguió por toda la casa intentando atraparlo, pero este no se dejó. En la oficina se da cuenta de que estuvo hablando con un número desconocido. Su amigo le quita el teléfono llamando para saber quién es. En ese momento ella entra contestando, dándose cuenta de que era su número, quedando sorprendido. Luego tienen una reunión, ya que todos los proyectos deben ser completados. Al terminar conversa con su amigo, ya que borracho habló con ella y pensando que era su ex novia, pudo haber dicho algo inapropiado. Decide hablar con ella pero había salido a una reunión. La llama pero no le contesta y decide esperarla en la oficina. Al llegar le pregunta por qué no contestó sus llamadas. Ella le dice que sus compañeros le sugirieron que no respondiera, porque seguramente estaría borracho. En eso llega su amigo mareado y como quiere emparejarlos, los convence de acompañarlo a beber. Antes de continuar le envío un saludo especial a las siguientes personas. Muchas gracias por ver los videos y apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. Ella les aclara un rumor donde dicen que le fue infiel a su novio, ya que en realidad él la engañó y ella decidió continuar su vida con otra persona y eso no se considera traición. En eso su amigo se retira al baño y ambos siguen hablando por un momento. Su amigo debido a los tragos tiene una discusión y lo envían en taxi a su casa, pero antes de que ella se vaya la invita a tomar unos tragos. Ella le pregunta por qué siempre bebe, ya que parece un adolescente que no puede superar su primera ruptura. Él le pregunta si nunca amado con todo su corazón, a lo que ella le responde que nunca fantaseó en una relación, ya que todos los hombres son mentirosos. Él le dice que no es su culpa que haya salido con puros idiotas. Curiosa le pregunta si con eso quiere decir que él es diferente. Él le responde que solo busca amar con todo su corazón, casarse, compartir su vida y envejecer juntos, a lo que ella le dice que simplemente está borracho. Para animar la noche deciden jugar a adivinar palabras, por lo cual terminan muy borrachos. Su amiga llega a recogerla, ya que cuando ella está borracha hace cosas sin sentido y al salir ambos estaban cayendo. Al despertar estaba en su carro y con sus bolsillos llenos de legumbres, mientras que ella despierta en casa de su amiga. Luego se reúnen para asistir a un set, donde graban un comercial para sus proyectos y hablan normalmente. En la noche le escribe invitándola a tomar un café, pero al llegar lo encuentra borracho. Aquí le cuenta qué pasó en su relación. Ya tenía todo listo para la boda, incluso habían repartido las invitaciones. Decidió trabajar horas extras y gastó todos sus ahorros para comprar un apartamento. Un día salió temprano de la oficina, pero al llegar a casa encontró a su prometida con otro hombre. Desde ese momento su vida fue un caos y para olvidar sus penas se embriaga todos los días. Ella penada lo caricia dándole su apoyo, él confunde las cosas e intenta abrazarla, por lo que ella nerviosa lo aparta y termina cayéndose al piso. Al otro día él no asiste a trabajar y por medio de una compañera se entera que tuvo un accidente, fracturándose el brazo. En la noche llega a retirar unos documentos y se disculpa con ella por lo sucedido. Al retirarse se le caen sus cosas, al no poder recogerlas ella decide ayudarlo, lo cual él aprovecha para invitarla a cenar. Todo comienza bien y mientras conversan disfrutan de una deliciosa comida. Después de varios tragos hay un malentendido y molesta se retira. Afuera le alcanza para aclarar las cosas, pero todo se complica cuando topan el tema de las parejas, ya que para él todas las mujeres son mentirosas. Ella le aclara que después de su ruptura no estuvo con nadie y solo inventó que estaba con alguien para que su ex no la siguiera molestando, ya que todos los hombres son unos aprovechados. Esto provoca que ambos discutan, ya que cada uno tiene sus penas y desconfianzas, porque las personas que amaban jugaron con ellos y no saben cómo seguir adelante con sus vidas. Días después salen todos de la oficina a celebrar que sus proyectos fueron un éxito. Él trata de ubicarla pero no la encuentra. Al salir la ve mariada en un rincón. Ella intenta irse y él la toma en sus brazos salvándola de ser atropellada, por lo cual se terminan besando, teniendo una apasionada noche. En la oficina se saludan normalmente, fingiendo haber estado borrachos y no recordar nada. En la noche ella decide llamarlo para aclarar las cosas, pero le responde una chica que le menciona que él está en el baño, por lo que ella finge que llamó por algo de trabajo, quedando muy pensativa. Mientras tanto la chica borra la llamada. Esta resulta ser su ex prometida, la cual volvía para recuperar su relación, ya que estaba arrepentida de lo que hizo, pero esta vez él la rechaza. Al otro día en la oficina se hace viral un chisme sobre ella, diciendo que en su anterior trabajo se acostaba con su jefe. Todas las chicas la critican y hacen comentarios negativos, y debido a la presión decide irse. Cuando él se entera habla con su jefe, preguntándole por qué permitió tal intimidación, y les grita a todos por ser unos hipócritas. Preocupado la busca en su apartamento, ellas se nieguen a hablar, pero logra convencerla. Ella le cuenta que en su anterior trabajo su jefe intentó seducirla, pero cuando ella lo rechazó, inventó ese cuento de que ambos tuvieron una relación, para dejarla como una aprovechada. Su ex novio sabía todo lo sucedido, y como rompieron, de maldad regó esa información para desquitarse. Para animarla la invita a comer, aquí se sincera con sus sentimientos, confesándole que recuerda todo lo que pasó esa noche, por lo que ella avergonzada se retira. Cuando la alcanza le dice que afronte sus sentimientos, ella lo trata de mentiroso, ya que cuando lo llamó contestó otra mujer. Él trata de aclararle la situación, pero nuevamente terminan discutiendo. Al otro día los de la oficina tienen una reunión, esta vez ella llega para desquitarse, y sentándose al lado de las chicas que la acusaron, comienza a revelar sus secretos de oficina, poniendo a unos contra de otros, por lo que se arma un alboroto, retirándose como una ganadora. Tres meses después vemos que él estaba haciendo cambios en su apartamento, para finalmente dejar todo atrás. Luego recibe un mensaje y sale apresurado corriendo. Al llegar, ella con una dulce sonrisa le dice que lo ha extrañado, mientras que él sonriendo la mira fijamente. Terminando así, esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el vídeo, si eres nuevo te invito a suscribirte y no olvides activar las notificaciones, aquí les dejo otros vídeos que les van a encantar. También pueden darse una vuelta por el canal, ya que hay muchos resúmenes. Por ahora me despido, nos vemos.